Hola, 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 familia de Mecha TV. Nos volvemos a reencontrar después de algún tiempo, como les prometí, nuevamente por esta plataforma de Instagram con nuestro programa de entrevista. Desde Lima, Perú, les saluda Mercedes Moreno, muy contenta de compartir con ustedes. Hoy tenemos un invitado muy especial con el cual conversaremos en breves minutos. Antes, quiero saludar a todos ustedes que se van enganchando de diversas partes del mundo. Muchas gracias por compartir, por sus comentarios, por sus mensajes inbox, por sus likes. Muchas gracias, siempre difundiendo Arte y Cultura. Este mes de julio estamos de aniversario, cumplimos seis años de la labor de Mecha TV. Así que ya les iremos contando todos los detalles de cómo será. Bueno, también quiero saludar en este día 6 de julio, aquí en Perú, celebramos el Día del Maestro. De manera especial a todos los maestros y maestras en el Perú, en las zonas rurales, en las zonas más alejadas, en las cuales tienen que caminar largas horas bajo un intenso sol o bajo, a veces, temperaturas bajo cero, para poder ir hasta el lugar donde están las comunidades, los niños, y los niños, sobre todo en provincias, zonas de provincias, en la sierra, parte de la selva, para poder llevar esta sabiduría, estos conocimientos a los niños. Así que un feliz día a los maestros por esta valiosa labor que realizan, también a los docentes, a los maestros de las diversas disciplinas, sobre todo de las artísticas, porque también hacen una gran labor. Y sepamos que toda profesión, todo lo que nosotros hemos escogido para hacer de pronto lo que soñamos, quiero ser bombero, quiero ser doctor, quiero ser periodista, ha tenido de alguna manera injerencia y la influencia de los buenos maestros. Así que feliz día a todos. Y hoy estamos, pues, como les decía, muy contentos. Hola, hola a los que se van conectando, Viniles, Gustavo Escamilla, a todos los que se van conectando ya, porque tenemos a un súper invitado. Él está próximo a llegar a Perú en este mes de julio con un tour Perú 2023, que lo venimos aguardando desde el año pasado. Pero él es un gran cantante, intérprete y sobre todo ha calado en el corazón de la gente que lo sigue reclamando y que lo sigue aplaudiendo y que sobre todo seguimos soñando y escuchando canciones como esta. Clásico es amarte Locamente enamorarte Quiero entregarte más Así es, clásico, este tema que, pues, valga la redundancia, es de los clásicos de Orlando Anetti, quien estará con nosotros en breve aquí en Meche TV. Y venimos escuchando la versión en jazz porque lanzó el año pasado Volver a Sentir, un disco con esas icónicas canciones que quedaron grabadas en el corazón de todos sus fans que las presentan en una nueva versión con homenaje, por supuesto, también a otros artistas. Nos contará ello sobre la gira aquí en Perú y mucho más. En breve ya estamos con el gran oro. Este mes de aniversario A ver si ya nos vamos conectando Bienvenido, Orlando Anetti a Meche TV, qué alegría Muchas gracias, Mercedes. La verdad que es un gustazo enorme volver a estar ahí en tu programa y bueno, compartiendo con toda la gente que te sigue. ¿Cómo estás? Pues muy alegre, muy contenta, por doble motivo, por tenerte como invitado. Estamos retomando nuestro programa de entrevista porque la habíamos dejado un poquito en pausa porque, como sabes, todas las actividades ya, pues, artísticas, culturales, se están reactivando ya al 100%. Entonces, estamos dando cobertura ya presencialmente. Y bueno, no queremos descuidar esa promesa que hicimos a nuestro público aquí en Meche TV de seguir con las entrevistas vía Instagram. Y qué mejor oportunidad contigo porque ya faltan poquísimos días, 6 de julio, 20 días nada más, de tu primer concierto en Perú, este 26 de julio, lo tengo aquí todos los datos, vámoslos dando ya de una vez para que la gente vaya ya sabiendo. El 26 de julio a las 9 de la noche en el Centro de Convenciones Bianca, esto queda en Almirante Grau 135, en el hermoso distrito de Barranco, y estarás en la incontrastable, en la bellísima ciudad de Huancayo, el 29 de julio, en Café Lounge Roma, Girón 2 de mayo, 5.60, el Tambo, Huancayo. Así que toda la gente que nos sigue de Huancayo, vayan ya, estén preparados, porque estará Orlando Neti por ahí. Contame, como decían ustedes, por fin en Perú, Orlando. Sí, la verdad que estoy muy contento, muy ilusionado de regresar, tengo muchos amigos que me están escribiendo, me están contactando, que bueno, obviamente todos quieren tener ahí un encuentro, y la verdad que yo estoy muy feliz, porque obviamente es regresar a un país que yo quiero enormemente, desde el fondo de mi corazón, y que obviamente a través de tanto tiempo he ido ganando muchos amigos y amigas, y obviamente que siempre está muy presente Perú, estoy al tanto de todo lo que va sucediendo, a nivel social, a nivel político, a nivel artístico, y obviamente que el regreso de poder volver a estar en contacto con el público, y presentar este nuevo disco, que es Volver a Sentir, obviamente con las canciones, que como bien decías al comienzo, la gente identifica a mí como clásico, como recién te conozco y te quiero, o la niña rosa, o te voy a contar un secreto, bueno, canciones que han ido marcando diferentes etapas de mi carrera, y que obviamente el público ha ido acompañando, a través del tiempo, pero también obviamente que este show, tiene las canciones de este nuevo disco, donde yo he hecho algunas versiones de algunos intérpretes y compositores muy importantes, como Roberto Carlos, como Armando Manzanero, como Sandro, como Aldemaro Romero, como Fred Bongusto, bueno, un montón de artistas, y de canciones, que la gente tiene muy presentes, pero que las hemos llevado a un estilo yaseado, y entonces tienen otra dinámica y otro color, así que estoy muy entusiasmado. Por supuesto, y nosotros también ya estamos preparados, mira, ya está ya mi afiche, ya listo, ya está. Impresionante, ya está listo mi afiche, ya está listo mi afiche, para estar en este Tour Perú 2023, que organiza Orlando Netti aquí, y que realmente te agradezco mucho la deferencia, de poder compartir esta entrevista, esta es la tercera vez que esta entrevista, ¿recuerdas? La primera vez fue una entrevista muy, muy cálida, muy linda, guardo bonitos recuerdos, la segunda fue durante el aniversario número 5 de Meche TV, te enlazaste un momento, para mí fue muy hermoso compartir contigo, y por fin, por fin, este julio 2023, nos vamos a conocer, vamos a poder ver a nuestro artista favorito, porque tengo que decir la parte de periodista, presentadora y conductora y directora de Meche TV, pues también soy tu fan, te lo dije en su momento, cuando me regalaste ese trocito de clásico, que para mí era como estar escuchando la radio, y de pronto ese artista que yo escucho saliera de la radio, y de pronto se para, así como en holograma, así como ahora están haciendo, ¿no? Esto 3D, así, ¿no? Me cantara la canción, es algo emocionante, y tú tienes una vasta carrera artística, pues, una trayectoria destacada, una trayectoria que muchos quisieran hacerla sin escándalos, sin chismes, sin dinis, sin diretes, porque creo que eso que te destaca es que eres un artista genuino, y eso es muy importante. Yo te agradezco las palabras, y te agradezco además, tu, tu, obviamente tu dedicación, no solamente a lo que a mí corresponde, sino a todo lo que es el arte, sos una persona muy valiosa, y además, te dedicas mucho tiempo, mucho esmero, tenés toda la información, así que yo te lo agradezco desde mi lugar, pero también desde el lugar artístico, porque obviamente nosotros necesitamos justamente de personalidades como vos, para poder llegar al público, y que la gente sepa qué es lo que estamos haciendo, y así que bueno, esto aparte, y agradeciéndote, obviamente tus palabras tan bellas, tan bonitas, y tan sentidas. Y obviamente que sí, que son muchos años, y uno a través del tiempo, va también tratando de valorar, lo que uno ha ido haciendo, y obviamente que desde la humildad, vos me decías, sin escándalos y sin cosas así, la verdad que uno, yo por lo menos tengo el criterio de que no hace falta entrar en la cosa mediática, o del escándalo, para poder hacer conocer lo que uno hace. Si bien hay como un, a lo mejor hay una cierta beta, donde hay muchos que sí ingresan en esa circunstancia, creyendo que a lo mejor es la forma, de poder hacerse conocido, o de poder trascender de alguna manera, pero no me parece que fuera lo mejor eso, porque eso tiene un tiempo también, y todos esos escándalos, o algunas situaciones así, medio complejas, no llevan tampoco a que lo artístico, realmente tengan una preponderancia. Entonces bueno, yo siempre me he basado con mucha humildad, desde un lugar, bueno, desde lo que yo puedo hacer, y con mis canciones, y bueno, con mi forma de ser, que obviamente sigue siendo la misma que cuando yo comencé a cantar, sin perder la esencia, como siempre digo, manteniendo esos valores, esos códigos, y bueno, creo que es la manera más, por lo menos, más amigable, que uno puede llevar adelante, el año que viene, ya voy a cumplir 40 años de carrera, que me quiero morir, cómo pasa el tiempo, Meche, no puedo creer, pero bueno, el tiempo pasa, y obviamente que el hecho de permanecer, y estar trabajando, y estar vigente, hace poco publicó una cosita que tenía que ver con el trabajo, y con la dignidad, que dice, esa frase que dice, el trabajo dignifica, y realmente es así, porque uno se siente valorado, uno se siente bien, y puede seguir adelante, y obviamente que yo eso, lo tomo con mucha responsabilidad, por eso, estoy muy abocado ahora a lo que es el disco, es difícil, Mercedes, porque hoy en día, la industria de la música ha cambiado muchísimo, y los parámetros, se han, se han como ensamblado desde otro lugar, entonces, el hecho de que uno haga balada, o melódico, y el reggaetón, o el trap, sea como, lo que viene con mucha fuerza, desde la industria misma, que es lo que genera, y lo que difunden, a veces a uno se le hace complicado, desde el lugar de la música que uno hace, poder hacerlo masivo, y que la gente realmente, bueno, lo reciba de la misma manera que recibe el reggaetón, o el trap, pero bueno, estamos en esto, uno tiene muchos años de profesión, y seguimos con muchas ganas, y con mucha confianza, y con toda la fe siempre, ¿no? Por supuesto, por supuesto, este, eso es algo que yo veo en ti, y sobre todo, como es, ¿no? Las personas que siguen, siguen, y yo no sé, si de acá, unos 40 años más adelante, y no sé si lo veré, porque no sé si llegaré a esa edad, no sé si de acá unos 40 años más adelante, sin desmerecer a nadie, ¿no? Estos intérpretes nuevos, no decirle intérpretes, porque intérpretes es una palabra muy, muy, muy fuerte, y muy relevante para mí, que estos cantantes puedan decir como tú, 40 años después, me siguen escuchando mi canción, no sé, no sé si sea así, no lo sé, ¿no? Pero lo que yo voy, es esa magia de estas canciones, como las que tú interpretaste, en esos años clásicos, recién te conozco y te quiero, te voy a contar un secreto, la niña rosa, en fin, así como tú, otros intérpretes de otras nacionalidades, que aún siguen presentes, aún siguen presentes, hoy, en el corazón de la gente, ¿cómo se logra eso? Yo no sé si hay una receta, yo no sé si hay una fórmula, desde tu experiencia, Orlando, ¿cómo se logra? Yo creo que es un poco el destino, es un poco también el, el esfuerzo y el trabajo que uno va realizando, es un poco, un toque también de, de suerte que a uno lo acompaña, en el tiempo, y obviamente que de mucho esfuerzo, porque fundamentalmente, creo que la base de todo es, el trabajo, porque más allá de todo, uno puede tener buena intención, y puede tener, la mejor predisposición, pero si uno no trabaja fuertemente, para que eso, se mantenga, y esté vigente, y siga presente, eso obviamente que se va diluyendo, vos decías recién, que no sabés de acá a 40 años, si la música que hoy suena, va a seguir permaneciendo tan latente, como algunas canciones nuestras, de muchos artistas, que permanecen en el tiempo, y que se mantienen vigente, y van pasando de generación en generación, y obviamente que eso también, es un poco, el azar, y obviamente que también, el sentimiento que el público, le da a esos temas, y que gracias a Dios, y al destino, nosotros, seguimos en el camino, porque justamente, la gente sigue acompañándonos, y entonces, yo eso lo valoro muchísimo, lo agradezco permanentemente, y obviamente, por eso yo siempre digo, que a todos los que me escriben, por las redes sociales y todo, tarde o temprano, les termino contestando, y respondiendo, porque me parece una forma también, de agradecimiento recíproco, porque es una manera, de intercambiar el afecto, que a uno le dan, y yo también lo trato de dar, y trato de demostrarlo de esa forma, pero volviendo a lo que vos decías, creo que la base de todo, me parece a mí, es el trabajo fundamentalmente, y obviamente, por supuesto, las ganas, y la fuerza, que uno pueda tener, yo conozco, tengo muchos compañeros, que en el camino, han cedido, han dejado, se han deprimido, bueno, yo también he tenido, momentos difíciles, a nivel personal, de sentirme mal, o por situaciones personales, de pérdidas familiares, y todo, pero bueno, tengo también, ese espíritu, de seguir para adelante, con positivismo, y obviamente, que eso también me ayuda, es un poco también, la forma de ser de cada uno. Por supuesto, por supuesto, y es algo que aplaudimos, yo creo que también, lo que acabas de decir, estar en contacto con los fans, darte el tiempo de responderlas, seguramente son muchísimos, los que te escriben, y a veces, entre los miles, que pueden escribir, estar ahí pendientes, es un poco difícil, de poder estar interactuando, con ellos, pero creo que ahí, está también la clave, de la sencillez del artista, la cercanía, ahora las redes nos permiten eso, interactuar, ¿no? Antes, tú lanzabas un longplay, un disco, y tenías que esperar, el efecto de vuelta, de la disquera, lo que te decía, cómo iban las ventas, de las noticias, que salían en los diarios, de las entrevistas, en los canales, que no era tan inmediato, como ahora las redes, ¿no? Eso creo que también, es una ventaja, hoy en día. Sí, totalmente, pero, te voy a contar algo, yo, desde muy jovencito, desde que empecé mi carrera, le he dedicado, en aquel momento, me escribían cartas, las admiradoras. Claro. Obviamente que tardaba un tiempo, el correo, hasta que llegaba, yo la leía, o, bueno, todo ese, tenía una persona especialmente dedicada, a responder, yo, más o menos, iba leyendo, y iba contestando, y la persona iba escribiendo, y le contestaba, a todas las fans, no solamente, de Argentina, de Perú, sino de, los lugares, los lugares donde me escribieran, de Ecuador, de Colombia, de Costa Rica, de México, bueno, de muchos lugares, y tenía una persona especialmente dedicada a eso, en la oficina, que me representaba, en la época, te hablo, en la época de furor, donde había mucha popularidad, y donde yo tenía mucha exposición, entonces, eso era muy fuerte, y obviamente que las redes sociales, como bien decís, han permitido, ese acercamiento, ya más directo, donde uno puede recibir, privadamente, historias, a mí me escriben, mucha gente, y me cuentan, sus situaciones, sus problemas, a veces, sus momentos, de, bueno, de euforia, o de tristeza, y esto también tiene que ver, con lo que uno transmite, porque, yo no sé si a todos los artistas, a lo mejor, le escriben de esa manera, contándole cosas personales, a mí a veces me sorprende, pero bueno, evidentemente, es lo que yo transmito, y yo trato también de, siempre desde el lugar, muy humilde, de dar, qué sé yo, una voz de aliento, o dar mi punto de vista, pero siempre con mucho respeto, y con mucho cariño, ¿no? Exacto, y eso es el cariño, que ahora se vuelca también aquí, Agustín La Blanca, dice, abrazo Orlando, capo total, más arriba, leí, hola, mi cantante favorito, clásico es Amarte, esta canción es un bestseller, dice Carmen Amores, uy, se me fue, por ahí vamos leyendo, saludos desde Nueva York, Carmen Amores, mira, gracias por vernos de allá, crack de cracks, M Novak, si no me equivoco, leo bien, hola a todos, dice Anita Vaca, por ahí también, saludamos, al restaurante, Los Incas, Peruvian, que se encuentra, en San Luis, gracias por vernos también desde allá, saludos, saludos, que lindo, yo siempre agradezco que la gente esté ahí presente, y además se tome el tiempo de estar ahí escribiendo, y bueno, obviamente que eso es lo lindo también que tenemos los artistas, de poder tener ese afecto permanente, que nos transmiten, y bueno, estoy por eso muy contento de volver a Perú, porque obviamente hace muchos años que no regresaba, y ahora esta posibilidad, no solamente de estar en Lima, sino de recorrer, vamos a estar en Guancayo, pero también están ahí terminando de, bueno, de definir ciertas otras ciudades, que me tienen que confirmar, pero bueno, la idea es justamente hacer esa gira, ese tour 2023, tan ansiado, y obviamente recorrer algunas partes de Perú, que hace mucho, mucho que no voy. Por supuesto, por supuesto, vamos a ir ya a ese punto, quiero leer acá un mensaje de un joven, dice, tengo 20 años, y desde pequeño escucho sus canciones de Orlando Netti, gracias a mi papá, dice, él está aquí como, Vinny Liz, gracias. Gracias. Mira, tienes... Eso, eso a mí me llega al corazón, porque digo, que se transmitan estos temas que tienen tantos años, y que obviamente mantienen esa presencia, esa vigencia, y que se van pasando de generación en generación, me colma el corazón, y obviamente lo agradezco, así que un abrazo muy grande, para tu padre y para vos, por supuesto. Por supuesto, y justo hablando de Perú, que esta gira que ya vas a empezar, quería rescatar algo aquí de tu trayectoria, que justamente fue, que aquí en Perú, recibiste un premio, precisamente de manos del Presidente de la República, el premio Revelación Musical del Año, y luego también has tenido, pues, discos de oro, discos de platino, ¿qué es para ti Perú, mi querido Orlando? ¿Qué significa para ti Perú? Siempre, siempre, siempre yo lo tengo muy presente, y lo digo en todos lados, no lo digo solamente cuando, cuando estoy justamente, bueno, intercambiando opiniones con, con, con amigos, o compañeros de, de Perú, sino que, en todos los reportajes, todas las entrevistas que voy realizando en diferentes lugares, siempre menciono a Perú, porque ha sido el país que me ha dado, quizá, la apertura, me abrió las puertas de Latinoamérica, desde aquel primer momento que llegué a la Teletón, y, bueno, este clásico, obviamente, que fue, esa, 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 esa luz que me, que me iluminó, y que, obviamente, abrió el camino en toda Latinoamérica, entonces Perú está muy ligado, a, a esos primeros momentos, de, de gran ilusión, de, de mucha alegría, y de, obviamente, acompañados de la popularidad, y de toda esa exposición, y todo lo que vino después, pero Perú, te diría, un país casi, o sea, es como mi, mi segundo, mi segundo lugar, mi segunda patria, porque, de verdad que, yo lo siento profundamente, se ha mantenido ese cariño en el tiempo, entonces eso también tiene mucho que ver, a veces uno, deja a algunos, a algunos países de, de, de visitar, o de ir, entonces eso, a veces se aplaca, pero con Perú, siempre se ha mantenido muy fuerte, el afecto, y el público, siempre, ha estado ahí, me ha mantenido presente, las canciones se siguen escuchando, en las radios que pasan baladas, entonces, siempre, bueno, y obviamente que, la cantidad de gente amiga que uno tiene, y que, que he sabido ganar, en el tiempo, eso también incrementa, todo el cariño, y el amor que yo le tengo a Perú, Por supuesto, por supuesto, y es algo muy, muy lindo lo que dices, y te agradezco, desde mi labor como periodista, y creo que, al nombre de todo el país, de que un artista, tenga ese cariño, y esas palabras para nuestro Perú, más en este mes de julio, que es nuestro aniversario patrio, estamos celebrando estas fiestas patrias, y que mejor, a los que nos están viendo en Lima, a los que nos ven en Huancayo, y próximamente se anunciarán más ciudades, estaremos pendientes, para también apoyarte con la difusión, de ello, que Orlando Netti estará con nosotros, presentando su disco, Volver a Sentir, con temas icónicos, como clásico, y también propuesta, ¿verdad? Que es la que recién lanzaste ayer, de tu disco, hermosa canción, en homenaje a Roberto Carlos. Sí, en este disco he grabado, como te decía, algunas canciones emblemáticas, del repertorio romántico, que han marcado diferentes décadas, y Roberto Carlos, que es obviamente, un representante del amor, con tanta repercusión, tantos millones de discos vendidos, y es realmente un ícono, de la música romántica, he grabado propuesta en este disco, y he grabado emociones, que es un tema también medio, que tiene un estilo de jazz, porque el disco tiene un espíritu yaseado, si bien las versiones, mantienen la esencia original, de cada tema, pero lo hemos llevado, con arreglos un poco, que tienen que ver, con el jazz, con el sonido, y ese ámbito tan lindo, que tiene el jazz, entonces bueno, son nuevas versiones, que obviamente la gente, cuando ya empiezo a cantar, una u otra canción, de Roberto Carlos, o de Manzanero, o de Sandro, ya ubican el tema, pero claro, ese espíritu nuevo que tiene, también le da como una cosa, más moderna, y más nueva, ¿no? Claro que sí, saludamos, mira acá, te lo voy a presentar virtualmente, ojalá se pueda dar, hacerlo personalmente, a un gran artista, multi instrumentista, y músico peruano, Renzo Dalí, bendiciones y éxitos, muchos saludos, dice, también te está saludando, en este día, gracias Rencito, por conectarte, y bueno, yo quiero, decirte algo, Orlando, la segunda vez, que te entrevisté, recuerdas, hicimos un anuncio, junto contigo, en el programa, no sé si recuerdas, dice, Meche, excelente entrevista, con uno de los grandes, de la canción romántica, Carmen Amores, muchas gracias, Carmen, muchas gracias, aquí tratamos de siempre difundir el arte, el arte y el talento, y Orlando Neti, es parte de la historia musical, del mundo, no solo de Latinoamérica, sino del mundo, ya forma parte de esos clásicos, vale la redundancia con la canción, clásicos, de la balada romántica, y yo creo que ya es parte de las estrellas, ya de esa galería musical, que las generaciones recuerdan, y recordarán, porque creo que ha trabajado mucho, desde la sencillez, desde su carisma, así que precisamente por eso, te lo voy a decir de esta forma, te voy a contar un secreto, te voy a contar un secreto, te voy a contar un secreto, amigo, que bueno, que bueno, la podemos cantar justo, cuando vaya allá, al Bianca, que honor, Dios mío, me voy a poner nerviosa, yo quería hacer este anuncio, con este intro, porque, lo mencionamos, durante el aniversario, número 5, de Meche TV, el año pasado, cuando nos enlazamos contigo, de que, mi preocupación siempre ha sido, Meche TV, TV, veo el arte, veo el talento, de mucha gente que está empezando, de mucha gente que va a mitad del camino, y que, desde su peculio, hace mil, mil cosas, para poder hacer, esta labor, de abocarse a hacer teatro, abocarse a hacer canto, presentar su disco, a pesar que hay redes digitales hoy, pero es un esfuerzo denodado, y a veces, nadie se preocupa de apoyarles, o de incentivarles, y yo creo que hasta las palabras, de ánimo, son muy importantes, así que, desde Meche TV, ya empezamos, el pasado mes, eh, con un ícono, también de la canción romántica, Daniela Romo, empezamos ya el año, el mes pasado, y Meche TV, te va a entregar, Orlando Netti, un reconocimiento, a tu trayectoria, artística, y permanencia en el corazón del público, así le hemos denominado, este reconocimiento para ti, que te lo entregaremos, en su momento, aquí, cuando estés en Perú. qué lindo, qué lindo, bueno, te lo agradezco muchísimo, de verdad, y obviamente, va a ser un orgullo, y un placer, recibirlo, por supuesto, porque además, justamente, como te decía anteriormente, sos, eh, una persona, que se dedica mucho, al arte, y que trata de difundir, todo lo que sucede, y eso, es realmente muy valioso, y obviamente, que yo, eh, lo, 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 lo pongo, antes que nada, porque digo, gracias a personas como, como vos, eh, nosotros podemos, eh, estando en contacto con el público, y obviamente, lo que viene de ti, es, muchos actores, muchos artistas, muchos cantantes, muchos músicos, que quieren hacer sus, sus primeros pasos, o están dando, su camino, están haciendo su camino, a veces se les complica, porque obviamente, eh, las condiciones, de los medios periodísticos, a veces, eh, los convenios comerciales, y todo eso, eh, van en desmedro, de lo que realmente es el talento, y el arte en sí mismo, y entonces, eh, justamente, a ver, mucha gente queda en el medio, o queda, bueno, frustrado, y, y a lo mejor, si vos le das ese lugar, y, y haces que la gente conozca, lo que cada uno hace, eso también posibilita, que pueda seguir adelante, así que, te lo agradezco, y obviamente, que va a ser un orgullo, recibir, este, de tu mano, este, este premio tan, tan lindo, que me, que me estás, bueno, anoticiando ahora. Sí, decidí hacerlo, como un previo, porque creo que, el público que está aquí enlazado, y, y la gente que lo vea después, porque lo dejamos aquí en Instagram, y luego también lo subimos a YouTube, pueda compartir y saber, eh, de, de tu trayectoria, que es vasta, variada, y muy, muy prolija, como dicen ustedes, en, en Argentina, ¿no? Y, y con mucho esfuerzo, y, y yo veo, he visto, gente haciendo sus obras de teatro, vendiendo sus entradas, entre amigos, entre conocidos, haciendo su propia escenografía, gente que empezaba a sacar su disco, eh, sus carátulas muchas veces en fotocopia, para empezar a hacer sus discos, ¿no? Ya bueno, después llegó Spotify, y todas estas redes, para poder subirlas, ¿no? Pero igual es todo un proceso, entonces, al ver todo ese esfuerzo, gente que tiene arte, que tiene talento, y de pronto te encuentras, en realities, con, con gente que lo llaman artistas, entre comillas, y que le tratan de sacar talento, pero algún lado, y no hay, pues no hay talento por ningún lado, entonces, yo digo, ¿cómo puede ser posible, habiendo tantos, tantos personas, eh, abocadas a su arte, y no destacarlas, así que, pues estamos tratando de, desde nuestra sencillez, y lo que podemos, entregar este, reconocimiento, desde México, de Onoe, acá tenemos unas palabras, también nuevamente de Renzo, dice, gracias por los talos, Muchita, y Orlando, es un maestro, será un tremendo lujo, hacer algo juntos, dice, bendiciones para ambos, y que sigan los éxitos, capitos, dice, capitos, de capo, de capo, gracias, un saludo, muchas gracias, un gusto, gracias por tus palabras, también Orlando, que me hacen, eh, continuar con esa responsabilidad, de seguir haciendo la labor, con mucha ética, y con, como me enseñaron mis maestros, hoy es el día del maestro, ¿no? Siempre, con mucha ética, y responsabilidad, siempre, dándole el espacio, y el lugar que se merece el artista, eh, gracias por el tiempo, que me regalan siempre, me regalas ahora, sé que tienes ahora una reunión luego, así que no nos vamos a extender, como las anteriores entrevistas, pero ya cuando estés en Perú, habrá el tiempo de compartir, así que estén pendientes de las redes de Meche TV, y también de Orlando Neti, porque quiero ahora, Orlando, que nos hagas una invitación oficial a todos, para que estén presentes, corriendo tus canciones, así hagan sus afiches, si encontramos por ahí, alguna de las fans de Perú, a la que Orlando Neti, le haya respondido una carta, fantasía, así, escríbanme, escríbanme, escríbanme. Totalmente, así que los invito a todos, el 26 de julio, vamos a estar allí en Lima, en, bueno, el centro de convenciones de Barranco, que es el centro de convenciones Bianca, que es un muy lindo lugar, estaremos allí presentando el nuevo show, con todos los temas que ya conocen, pero también con el nuevo disco, y así los invito, para que estemos compartiendo esa noche, que va a ser muy emotiva, muy amorosa, yo digo, es una noche amorosamente musical, y por supuesto, que va a ser también con mucha ilusión, y con muchas ganas, y mucha alegría, y obviamente, para la gente de Huancayo, lo mismo, ahí en el Roma Café Lanz, que estamos ahí también, este, el 29 de julio, así que bueno, con, con, las ganas también, de Carlos Alberto Cárdenas, y de Mili Bramon, que son, quienes están organizando toda esta gira, así que bueno, estaremos juntos allí, en Lima, el 26 de julio, así que los invito a todos, a través de Meche TV. Por supuesto que sí, nosotros seguiremos dándole la difusión, ya que, un saludo también para Mili, que nos haga llegar las otras fechas, que están en cartelera, que van, vayan, se vayan confirmando, para poder ir dando difusión, será todo un honor recibir aquí, a Orlando Neti, con esa sencillez, y ese cariño, y yo no puedo dejar, de terminar esta entrevista, sin antes, sin antes, pedirte, la canción, a mí me encanta, sabes que estaba escuchando el disco, lo tengo ahí, en YouTube, estaba viendo las canciones, y me gustó Rey Azul, porque todas las chicas llegan con su príncipe azul, pero ese Rey Azul está simpática, la canción me gustó, la vas a cantar ese día en Bianca, me imagino. Sí, la tenemos en el repertorio, a veces vamos cambiando, según el show, pero sí, obviamente que está en el disco, y por supuesto que estará presente también, ahí en el espectáculo. Sí, son canciones que obviamente, o sea, el tema, lo hizo, tiene una muy linda versión en vivo, de Emanuel, el mexicano, y a mí me gustó mucho su versión, entonces por eso la grabamos, y la hicimos en este estilo, pero bueno, obviamente que las canciones, que ya todos conocen, como la que cantaste, te voy a contar un secreto, vos mire nomás la niña, la niña rosa, que también ha tenido ese video, ahí en el barrio de La Boca, aquí en Buenos Aires, que también tuvo una repercusión muy grande, en los años 80, y obviamente recién te conozco y te quiero, el clásico, porque tú eres mía, bueno, un montón de canciones, que obviamente han mantenido, esta vigencia en el tiempo, así que bueno, nos encontraremos allí, el 26, Meche. Por supuesto que sí, yo te quiero robar un poquito de clásico, puedes decir, ya me preparé acá, ya con mi emo y todo, por supuesto, vamos a cantar entonces el, clásico es amarte, locamente enamorarte, quiero entregarte, más que todos los demás, yo era un extraño, perdí a mis años, y llegaste un amanecer, me hiciste renacer, y bueno, y sí, lo seguimos el 26 allí en Lima. Por supuesto que sí, este es, como dicen ahí, continuará. Muchísimas gracias, Orlando, Nepi, por este enlace, todos nuestros deseos de Paralienes, de que llegues bien a Perú, estaremos ahí dando cobertura, Dios mediante, y bueno, estaremos también ahí compartiendo contigo, será muy lindo por fin conocerte, reencontrarnos, bueno, ya nos conocemos virtualmente, pero ya hacerlo personalmente, un abrazo grande, muchos éxitos, y ya saben, nuestro queridísimo Orlando Nepi, en su gira Tour Perú 2023, 26 de julio en Lima, y 29 de julio en Huancay, y próximas fechas, sigan Orlando Nepi en sus redes, estén atentos y estés pendientes, soy Mercedes Moreno, este es Meche TV, y la gente lo ve, gracias. Gracias Mercedes, un beso, gracias. Gracias. Gracias.